Música Todo el que sigue el género urbano se ha dado cuenta como Don Omar se ha vuelto el pan de cada día y todo apunta a que viene una nueva dinastía de reggaetón porque muchísimas personas están apoyando la carrera de Don Omar y ha sorprendido recientemente como el chombo recientemente le dio su espaldarazo o su visto bueno a lo que viene de parte de Don Omar el chombo no es muy dado a reaccionar a todo tipo de personas a través de las redes y parece que Don Omar tiene definitivamente el respeto y el respaldo del chombo muchas personas decíamos incluso yo en un vídeo anterior de que Don Omar es el último suspiro del reggaetón es la última tomada de aire del reggaetón porque la dinastía Yankee yo creo que desde mi punto de vista ya está llegando a una parte en que no puede sostenerse recuerden que como dije en un vídeo anterior ya Daddy Yankee su éxito o su dinastía está muy cuestionada de que si lo que él hace es reggaetón como canciones como Pony como canciones Problemas que fueron muy criticadas de Daddy Yankee y si surge Don Omar vemos como este podría ser nombrado por el público como el verdadero y único rey del reggaetón que este ya es su seudónimo esperemos próximamente que el chombo de sus reacciones con respecto a esto de Don Omar también hemos visto como Don Omar ha publicado unos mensajes donde parece que pondrá en su puesto a Anuel no se sabe si esto corresponde a una estrategia de marketing no sé yo para mí desde mi punto de vista no creo que Don Omar se preste a este tipo de cosas aunque muchas cosas parecen marketing como en principio tirarle esas puyas a Pina Record como en principio insinuar ciertas cosas y lamentablemente para los detractores o los que odian a Don Omar Don Omar cada día se comenta y se habla más de su trabajo él recientemente dijo en un tweet que se está haciendo un vídeo donde aparentemente viene una especie de tiradera genérica para todo el mundo no específicamente para Anuel no sabemos si es que van a sorprender a Anuel y Don Omar con una colaboración pero recordemos que Don Omar cuando se dedica al marketing él tiene mucho éxito bueno hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy si les gustó den like, comenten y compártan esta vaina